¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Una grave crisis sufre la cárcel de Cancún y no de ahora, pues hace ya varios años desde que se les fue de las manos primero a las autoridades municipales y ahora a las estatales donde por más que se niegue el poder del autogobierno es el que impera y los mandos carcelarios sencillamente no han podido hacer nada al respecto. Han aparecido narcomantas amenazantes que desde luego no se pueden echar en saco roto. Recientemente trascendió en un diario local que la estructura directiva del penal renunció en grupo. El director jurídico que había sido nombrado como encargado del despacho apenas la semana pasada decidió tirar la toalla, al igual que varios abogados defensores de oficio y hasta trabajadoras sociales. Si bien no se dan a conocer los motivos queda claro que es por el temor que generan algunos internos ligados a la delincuencia organizada por lo que no se puede hablar de garantías de seguridad para nadie ni dentro ni fuera del penal. Sabemos que esta cárcel es una de las más frágiles del país y que no pasan ni de panzazo las evaluaciones que hacen los organismos de derechos humanos. Nos encontramos en pleno proceso electoral en México y uno de los graves problemas que enfrentamos además de la pobreza, la inseguridad y el desempleo es el tema de la sobrepoblación en las cárceles y que no son y nunca han sido además centros de readaptación social sino universidades del crimen y hasta la fecha ni un solo candidato a la presidencia de la república ha tocado el tema y evidentemente tampoco ha mencionado propuesta alguna a este respecto. En Quintana Roo las cárceles han sido un dolor de cabeza de años pero muy poco se ha hecho para que la situación de asignamiento mejore ni siquiera con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal se ha logrado combatir ese problema y hasta la fecha ni un solo candidato a diputado federal o a senador ha tocado ese sensible punto. Si bien el tema central de todos los aspirantes a las cámaras alta y baja es el de inseguridad tampoco han propuesto gran cosa si no es que nada en el tema de la venta de armas en el mercado negro y la forma en la que están ingresando al estado. Es un problema tan grave que valdría la pena que lo tomaran en cuenta lo antes posible pero con estrategias concretas y no con vaciladas. Ojalá que los candidatos a las presidencias municipales contemplen estos temas y hagan propuestas que a corto plazo puedan ser aterrizadas desde luego en coordinación con el gobierno del estado para lograr por un lado mejorar las condiciones de las cárceles y por otro combatir el problema de la venta de armas que día a día se vuelve más agudo. Hasta la próxima.